cuatro horas rescatan a una yegua que cayó en una fosa séptica, así como en las películas, esto ocurrió por acá en el vecino municipio de Empalme. No se dieron por vencidos y los bomberos voluntarios duraron más de cuatro horas para poder rescatar a una yegua que había caído a una fosa séptica en el ejido Mi Patria. Es primero adentro del municipio de Empalme. Usted está viendo las imágenes en este momento, amigo, el auditorio. Hicieron prácticamente de todo para rescatar a este animalito. Los héroes que protagonizaron este rescate fueron al oficial de servicio, Alberto Bontiveros, y los bomberos David Franco, Antonio Nieblas y Ramón Flores. El equipo de rescatistas voluntarios dio muestra de una infinita vocación de servicio al atender un llamado para rescatar un equino de una fosa de entre ocho y diez metros de profundidad. Las tareas de rescate se complicaron por tratarse de una yegua preñada. Ven, lo único que faltaba y si ocurrió, amigos del auditorio, en una primera acción, ya para liberar al animal, uno de los arneses se venció y el equino cayó. Por fortuna, quedó parada con sus patas traseras y no hubo daño. Finalmente, y echando mano de una red y también de un tecle y una estructura metálica, la que está viendo ustedes precisamente ahí en sus pantallas, en sus monitores, en sus dispositivos móviles, los bomberos lograron sacar la yegua sin daño alguno. Curiosamente, este año han acudido en tres ocasiones a la misma vivienda. Primero sacaron un caballo, luego sacaron una vaca y ahora fue una yegua. Por favor, pues ya tapen el hoyo ahí, hombre. Los tres animalitos cayeron exactamente en el mismo hoyo. Con regularidad los elementos de bomberos, les toca rescatar fauna silvestre y doméstica, entre zarigüeyas, víboras, equipos semovientes y mascotas como perros también y gatos. Oigan, pero es la tercera vez que caen los animales, pues. Que saldrá muy caro ponerle ahí alguna protección, alguna alcantarilla como para que ya no caigan los animalitos. Tres veces, amigo, en la victoria. Es la misma, ya le hablan a los bomberos. Oye, bomberos, ¿sabes que se cayó otro animal? Ah, ya sabemos en dónde fue. ¿Verdad que fue ahí en elegido mi patria primero? Ah, sí, ya sabemos. Pues vengan a rescatar porque pues ya sucedió que en este mismo año, en este mismo año, ahí primero cayó un caballo, ahora cayó también una vaca, ahora cayó una yegua preñada y afortunadamente los bomberos pues han estado ahí siempre para ayudar. Pero ese hoyo tiene que taparse ya, hombre. En esta ocasión, amigo del auditorio, o en estas tres ocasiones han sido animalitos. Pero imagínense que caiga una persona, son 10 metros de profundidad de ese hoyo. Dios guarde, las consecuencias pudieran ser fatales. Yo no sé qué están pensando los dueños para poder tapar ya de manera definitiva o mandar a hacer. ¿Cuánto le puede costar una alcantarilla? ¿Cuánto le puede costar una tapadera? Si es que no lo quieren desechar, no lo quieren clausurar ya de por vida. Pero pues siguen batallando y ahí los animalitos son los que están sufriendo las consecuencias.